Hola, soy Kermit la rana. No tengo nada que ver con Kermit la rana, así que por favor dejen de confundirme. Voy caminando por la calle y la gente dice, oh, Kermit la rana, me gustó mucho tu película. Y yo les digo, no, no soy Kermit la rana, soy Kermit la rana. Ni siquiera nos conocemos. Es más, creo que no nos parecemos. Él es más verde que yo. En todo caso, por favor, dejen de confundirme.